J. Mamón está en el ojo de la tormenta luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual con acceso carnal cuando era menor de edad. La actitud del humorista fue la esperada. Se recluyó de los medios por unos días hasta que lanzó un comunicado, muy frío y poco claro, a través de su Instagram. Varias figuras del medio no se sintieron satisfechas con este comunicado, por lo que le exigieron que hable frente a las cámaras. Quien consiguió la entrevista fue Jorge Real, conductor de Argenzuela, que siempre se mostró duro y tajante con el caso. La entrevista dio mucho de qué hablar y Mariana Bray dio su opinión sobre lo que se vio. En socios del espectáculo, programa del cual es panelista, le consultaron por la nota. ¿Cómo viviste vos la entrevista, desde el programa? Le pregunto Rodrigo Luzic a la panelista del programa de Jorge Real. Ella, no solo respondió desde lo que vio, sino también dio otros detalles de cómo se gestionó el reportaje. Sin pelos en la lengua, Mariana Bray contó. La entrevista se emitió prácticamente en crudo, entera. Se recortó en etapas, si no hubiese sido una entrevista de un poco más de una hora y para un programa no es viable televisivamente. Entonces, se fragmentó para poder hacer un análisis de la entrevista en cada etapa, aclaró con respecto a las dudas que circularon sobre la edición de la entrevista que Jorge Real le hizo a Jay Mamón. Además, dio su opinión sobre cómo lo vio a Jay Mamón durante el reportaje. En lo personal, yo quedé muy sorprendida porque no me imaginaba ver a Jay en esos términos. Lo vi más repuesto de lo que me imaginaba. Lo vi más entero, agregó Mariana Bray. Posteriormente, Adrián Payares le consultó si Jay Mamón le dijo algo a Jorge Real fuera del aire. Entonces, Mariana Bray respondió. Hay material que no sé si Jorge lo escuchó, pero sí Mauro Federico, periodista. Fue quien gestionó la nota varios días antes. Incluso fue a la casa de Jay Mamón, reveló la periodista. Luego, aclaró, ellos tienen una relación por fuera porque habían trabajado juntos. La entrevista se hace con Jorge Real porque Jay Mamón lo elige a Jorge. Con respecto a encuentro previo que tuvo Jay Mamón con Mauro Federico, Mariana Bray explicó. En la charla previa, Jay le hace escuchar a Mauro Federico parte de los audios que tenía con Lucas. Y le muestra chats, yo no los escuché, pero en los audios se podría interpretar, por lo que me contó Mauro, como un apriete, como una extorsión, sobre el material que le mostró al periodista. Entonces, la periodista opinó y dudó sobre esto. Si así fuera, no entiendo por qué a esta altura Jay no hizo una denuncia por extorsión. Finalizó con seguridad. Lucas Benvenuto reaccionó luego de la entrevista de Jay Mamón con Jorge Real. El denunciante reaccionó en Instagram a través de un posteo que se refería a la verdad de su palabra luego de que Jay Mamón tuviera la entrevista en Argenzuela, programa que conduce Jorge Real en C5N. En medio de la tormenta, el humorista expresó. Yo necesito gritar a los cuatro vientos, no mi verdad, la verdad. Lucas Benvenuto, quien demandó legalmente e hizo pública la denuncia al enterarse que fue catalogada como prescripta, publicó una historia de Instagram con un corazón amarillo y un emoji con la boca cerrada, agregando el hashtag Yo sí te creo, como respuesta mediática a la entrevista de Jay Mamón con Jorge Real. Jorge Real. NL. 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 ¡Gracias!